Como le va a decir, estamos trabajando, acá vinimos con la gente de IMAS a trabajar en conjunto, fuimos a buscar respuestas y acá tenemos la respuesta de los pozos perforados, así que bueno, el señor va a explicar, el señor Iván de IMAS, qué se va a hacer en la zona de Santa Rosa. Bueno, antes de ir con Iván, Reynoldi, esto es lo que se había hablado, se había charlado y bueno, ya prontamente esta continuidad se está dando, ¿no? Sí, nosotros ayer tuvimos, bueno, recibimos al equipo técnico de IMAS que nos explicó esta otra parte del plan de contingencia, que son tres perforaciones en lugares donde ellos han determinado que haciéndolas, el flujo del agua y la presión en la red va a mejorar mucho. Uno es aquí en el barrio Santa Rosa, otro es en el barrio Bicentenario y otra perforación es en el barrio Los Trabajadores sobre la avenida Libertad y la característica de estas perforaciones es porque en esos lugares que te cité ya existen tanques elevados y ya existe red de distribución. Bueno, vamos ahora sí con Iván, bueno, vimos a Ingeniería Norte, si lo digo bien, haciéndose... Hay un banco, por ejemplo. Bueno, usted lo nombra, pero bueno, es un trabajo de la provincia que ustedes están al frente, ¿no? Sí, perfecto. Sí, siguiendo con el plan de contingencia, como parte del plan de contingencia, son tres perforaciones, como mencionó el presidente, y la idea es recuperar, digamos, los lugares donde hay redes de agua y tenemos tanques. Sí, la idea es sumar un poco más de presión, digamos, al bombeo, digamos, o al agua que se distribuye desde la planta potabilizadora. Y hablando de tanques, después también va a venir la distribución para toda la gente en caso de que nos volvamos a quedar sin agua, Iván. Exacto, sí, la idea de esto, como repito, digamos, es aumentar la presión en red, digamos, en lugares estratégicos. Uno de los lugares es Santa Rosa, sí, como pueden ver, está el tanque este que hace más o menos unos 7, 8 años no se usa, porque las perforaciones que alimentaban esto se dirigían directamente hacia la red. Así que ahora la idea es perforar, digamos, un pozo de agua que abastezca entre 5 y 8 o 10 metros cúbicos, ¿sí?, por hora, y utilizar las instalaciones, como esto ya está conectado hacia la red, digamos, va a ser mucho más fácil. Claro, eso le iba a preguntar, ¿cuánto tiempo demanda? ¿Cuánto tiempo demanda el trabajo? Claro, sí. Las perforaciones se hacen en dos o tres días, después viene la parte electromecánica, digamos. En dos semanas, ponga, ¿eh? Dos semanas le ponemos como mínimo. Dos semanas le ponemos como mínimo.